¿Por qué dejar esos teenagers sentados en la casa o viendo televisión o en el teléfono? No, 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 no. Los teenagers necesitan aprender arte, necesitan estar afuera, necesitan actividades. Y enseñarles un poquito de las clases de teenagers y las técnicas que ellos usan. Hemos tenido muchas llamadas de muchos padres preguntándonos cómo son las clases de los teenagers, qué los teenagers hacen, qué beneficios tienen. Los beneficios de que los teenagers estén en actividades, cualquiera que sea, especialmente cómo esté el mundo hoy, cómo las cosas corren hoy. Es muy importante que nosotros le demos una educación fuera de la escuela a nuestros hijos. Cualquier actividad que tengan es muy beneficioso, pero las actividades de arte son magníficas para los teenagers. Vengan, acompáñenme que vamos a entrar a las clases y vamos a ver. Acuérdense que tenemos que entrar calladito porque están en clase. Vengan conmigo. Esto es óleo. El óleo es muy bueno porque el óleo es muy beneficioso para ellos porque el óleo espera, ¿no? Se seca tan rápido como el acrílico. Y ellos tienen más ventaja para aprender lo que es el difuminado. También es mucho más fácil para ellos. Ella está aprendiendo lo que es la figura humana, lo que es el rostro, en algo ya más bien abstracto. Entonces tiene una combinación de una lluvia de flores. Esto queda perfecto los colores y el tema de las flores con lo que estamos viviendo en estos días, que es la primavera. Y ya tienen esta pintura. Osiris, déjame moverla un poco para que se pueda ver. Esto, ¿en qué técnica tú lo estás haciendo, Osiris? Osiris está trabajando en óleo. Esto es hermosísimo. Tiene muchos detalles. Sobre todo tiene parte de lo que estábamos hablando. Ves donde aparecen animales, aparecen personas. Es un paisaje de renacimiento precioso, precioso, donde hay muchos detalles. Y sobre todo Osiris está trabajando muy bien lo que es la luz y la sombra. Y esto le favorece lo que yo había dicho, lo que es la técnica del óleo, porque espera. Vamos aquí a María de Lourdes. María de Lourdes está trabajando paisaje en acrílico con unos colores azules hermosos. Pero María de Lourdes está trabajando un paisaje griego, muy bonito. Y está haciendo muy bien lo que es la parte del agua. Porque toda esta parte de aquí va a ser bugambilia o trinitaria, como le quieran llamar. Pero esta trinitaria, tú le dices, ¿verdad? María de Lourdes es dominicana, entonces ya le dice trinitaria. Tenemos a Miss Silvia y tenemos a Miss Ana. Ellas están, no pueden hablar ahora, porque están ocupadas. Están planificando la semana que viene y están en discusiones del sketching, cómo va a ser, qué ellas van a tener. Por eso no pueden hablar hoy. Pero estamos planificando lo que son las clases del mes que viene de abril.